¿Qué es la respuesta por parte de los productores? Precisamente para este año 2017 estamos invitando a los productores para que pasen y se registren en el padrón único de noticiarios aquí de Zagarpa. Zagarpa me identifica con seguridad. Me estoy registrando en Zagarpa. Díganme más fuerte junto al micrófono. Me estoy registrando en Zagarpa. Perfecto. Les vamos a dar una clave o un registro para que tengan acceso a los programas que se puedan dictaminar. Esto es con la finalidad de dar mayor seguridad a los productores, que no tengamos duplicidades o que también cuando ellos tengan la oportunidad de presentar sus solicitudes en Chihuahua o en alguna otra parte del país, con ese folio que le vamos a otorgar, puedan acceder. Entonces, aquí en las oficinas de Jiménez y Villalópez los estamos recibiendo para tomarles la foto, le vamos a tomar su huella y la voz. Esto es como decíamos, para tener y completar nuestros registros en el padrón de beneficiarios de Zagarpa. Zagarpa me identifica con seguridad.